Hola Hola muy buena gente Ya estamos aqui en un nuevo video para el canal Estamos aqui en Black Ops 3 Nuevamente Y vamos a jugar Lo mismo que siempre Le voy a contar algo Quiero... Yo como un amigo Con... Daniel H.D.Leyes Que es mi youtuber Y vamos a subir un video De... Un chale El video era muy largo Y no lo he visto en el video Hola Te voy a dejar de subirlo pronto En mi canal en RT Vamos a una partida Un corte y volvemos Bueno gente Estamos en nuestro primer mapa De video que subimos Un... Infección No 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 Vamos A ver Acá es empezada Ya voy a dar un corte y vamos a por otra Porque esta muy empezada Bueno gente Y volvemos Y volvemos Estamos en el mapa de Combine Y vamos a tratar de sacarnos las rayas Y esta vez voy a ir por las rayas Y esta vez voy a ir por las rayas Hace poco Hace poco Osea hoy Hoy día Hoy viernes 14 de octubre Me vinieron a arreglar en mi internet Y esta tenía una caca de internet Que tenía 4 megas Por el 2020 Voy a subirle Más videos Más videos 2 Toma 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 JAJA Un increíble De culatazo Este voy a... Voy a decirles que me tratan de agregar amigos en play Para que juguemos y grabamos juntos y todo Voy a tratar de grabar uno de los uno Todo No lo mate No lo mate Vale Si me callo es porque voy a estar como se ha mostrado Los que tío me están reventando He pasado recién de presencia en el otro video Estaban de 3 a 7 y ahora te he mostrado No se este juego Muy bueno Pronto voy a estar en el next gen Toma Ah Estoy yendo muy a saco Estoy yendo muy a saco Estoy yendo muy a saco Digo desde ahora Voy a tratar de ir a menos saco Voy a tratar de ir a menos saco Voy a tratar de ir a menos saco asi Veo Veo variable Pero mierda Veo 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 está todo repona se me olvidó que tenía la secundaria oh, de revés está ese tío no maricón toma, se replega ay, me da risa que no me he sacado ni siquiera el UAV viviendo muy a saco, no sé, algo me pasa no sé, estoy jugando muy mal pero muy mal estoy jugando antes estaba jugando en Sky Jacket y me saqué una raya de 25 y casi me sacó la nuclear nunca me sacó la nuclear estaba a dos bajas, no sé si en Red Room soy el host? WTF? WTF? UAB a la espera de órdenes nooo nooo este es lo primero que hace esos reflejos nooo nooo vamos por delante sigan así ah WTF? WTF? nooo nooo este no no es mi día ay este no es mi día nooo tío y ahora y ahora me humillan a mí peor día de grabación me rindo me rindo yo me rindo gente me rindo a ver el Dorén.